Se drogaban a vista y paciencia de la población huancaína. Sin embargo, estos sujetos no se imaginaban que eran observados por las cámaras de videovigilancia. Todo sucedió en las inmediaciones de Prolongación Piura y Prolongación Comuneros a las 7 y 30 de la noche. El personal del centro de monitoreo y videovigilancia captó a cinco sujetos, entre ellos una mujer en actitud sospechosa. Los varones preparaban una manzana como pipa artesanal para luego fumar marihuana. Sin el temor de ser reprendidos, los cinco sujetos empezaron a instalarse en Prolongación Piura. Luego de preparar la sustancia ilegal, empezaban a drogarse a vista de los transseguros. En horas de la noche hemos sido alertados por el centro de control de videovigilancia, en donde nos hemos apersonado a Prolongación Piura con Comuneros y hemos ubicado a cinco personas quienes al parecer se drogaban. Para realizarle ese registro personal se les ha ubicado a unos objetos al parecer de marihuana, una lata de drogote heterocal y unas pipas artesanales. A petición de los vecinos se les ha disuadido del lugar de manera contundente para la tranquilidad del sector. Al realizar la intervención respectiva, los agentes de Serenajo de Huancayo encontraron restos de marihuana, una manzana que fue utilizada como si fuera pipa artesanal, encendedores, entre otros. Todos estos elementos fueron decomisados para que no vuelvan a reincidir en esta ilícita acción. Por su parte, los intervenidos fueron disuadidos del lugar para la tranquilidad de los vecinos.